Canal Puebla.com Un sondeo y estamos encontrando que en el ámbito empresarial que entre los trabajadores también se empieza a dar el móvil. Este móvil pues desde acciones muy sencillas como es el aburrir a una persona que está trabajando en determinado lugar para que abandone su trabajo hasta burlas y hasta otro tipo de cosas. Entonces este tipo de situación creo que no viene a abonar nada en el sentido en el ámbito empresarial y sí perjudica. Uno de los puntos que debemos de tomar en cuenta pues es la conciencia del derecho de la dignidad del trabajo, el promover las labores preventivas y de información, asistencia, apoyo y entrenamiento es la respuesta por parte de los especialistas y documentar y registrar las agresiones de cualquier tipo que se presenten en los centros de trabajo. La Secretaría de Trabajo viene haciendo su labor por su parte pero creo que nosotros como empresarios también debemos de estar atentos a este tipo de situaciones para evitarlo definitivamente. Esto también provoca que se da en el seno familiar y se transmite hacia las escuelas. El bullying en las escuelas es resultado de una disfuncionalidad de las familias.